Hola a todos, ¿qué tal? Espero que el final de la tercera semana vaya bien. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un pequeño circuito, ¿vale? Un pequeño circuito de cuatro ejercicios, un circuito que vamos a hacer, vamos a darle tres vueltas al circuito, ¿de acuerdo? Con estos cuatro ejercicios que vamos a repetir, como digo, tres veces. Entonces, vamos a empezar con un calentamiento que va a consistir en un pequeño trote suave en el sitio, ¿de acuerdo? Trote suave, pues casi casi de puntillas. ¿Vale? Cuando las tengas, voy a empezar a subir un poquito las rodillas. No hace falta subirla mucho. Bien, elevaremos ahora los tonos. Cambiaremos cada cuatro. Cuatro rodillas, cuatro talones. Bien, cuando las tengas, voy a juntar los dos pies a un lado, los dos pies al otro, los dos pies a un lado, los dos pies al otro, ¿vale? Que colocas en un sitio donde no haga viento, ¿eh? Bien, cuando las tengas, voy a girar sin tú. Bien, cruzaremos ahora los brazos por delante del cuerpo. Bien, que los subiremos ahora al mismo tiempo hacia afuera. Bien. Vamos a realizar semicírculos pasando con la barbilla cerca del pecho. Muy bien, bueno, pues calentamiento estrés hecho ya. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con el circuito. Bueno, vamos a trabajar en tandas en series de 30 segundos con 20 segundos de descalzo. Y después, entre vuelta y vuelta, entre cuatro ejercicios, entre cada bloque, digamos, vamos a dejar un minuto de descanso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio, que va a consistir en llevar, subir la rodilla y llevarla hacia el codo del lado contrario, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo. Vamos a ir alternando una repetición con cada pieza. Venga, pues vamos a comenzar. Preparados, adelante. Brazos siempre arriba, ¿eh? Las manos apuntando hacia arriba. Venga, ahí las tenemos. Aguantamos, aguantamos ahí 30 segundos, siempre 20 segundos, perdón, 20 segundos de descanso activo, ¿de acuerdo? Es decir, no nos paramos totalmente nunca, ¿vale? El siguiente ejercicio, voy a aprovecharlo para explicarlo, va a consistir en colocarnos sobre las palmas de las manos y en ir adelantando los pies alternativamente. ¿Vale? Los podemos hacer así, seguidas, o podemos ir adelantándolos, como digo, uno primero y el otro después, ¿vale? Venga, preparados, adelante. Venga, vamos a empezar. Y los tenemos. Bueno, el tercero de ellos va a consistir en dar paso lateral con una pierna, bajar la mano y tocar el suelo por un lado y por otro, ¿vale? Vamos a ir alternando hacia un lado y hacia otro. Igual, 30 segundos de trabajo. 30 segundos, que comiencen ya. 30 segundos, juntando siempre los dos pies en el centro. Y ahí las tenemos. El cuarto y último ejercicio de esta serie sería el trabajo de plancha. Vamos a estar 30 segundos en posición de plancha, ya sabemos, apoyados en palmas de las manos, en antebrazos, los codos apoyados justo por debajo de los hombros y apoyados también sobre los dedos, ¿vale? De los pies. Bueno, venga, empezamos ya. Endurezco abdomen, ¿vale? Coloco abdomen contraído y glúteos también. Muy bien. Pues ahí los tenemos. Ya hemos completado la primera vuelta. Nos quedarían dos. Lo que haremos será descansar ahora durante un minutito. Y después de ese minutito, pues comenzamos otra vez con los ejercicios, ¿vale? Vamos a darles dos vueltecitas más al circuito. Bueno. Aprovechamos ahí para recuperar un poquito aire. Para relajar un poquito la musculatura que nos notemos más tensa. Tenemos que encontrar un ritmo, ¿vale? Que podamos mantener. Si vemos que a lo mejor la primera vez se nos ha hecho el minuto muy largo, subiendo las rodillas, pues lo que hacemos es bajar un poquito el ritmo. Si vemos que la primera vez se nos ha hecho muy largo, pues llevar los pies hacia atrás cuando estábamos boca abajo, apoyados en palmas de las manos, pues las hacemos un poquito más lentas, ¿vale? Ya tengo que intentar mantener un ritmo que pueda aguantar, ¿vale? Durante los 30 segundos de trabajo. Bueno. Vamos a empezar con la segunda vuelta. Ávamos. 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 Bueno, el segundo ejercicio voy preparando, ya sabemos, sobre las palmas de las manos y llevando los pies hacia delante alternativamente, los mountain climbers, que se llaman. Venga, adelante. Ahí las tenemos, tercer ejercicio, recuerdo, bajar a un lado, bajar a otro, con una mano por un lado y una mano por otro, siempre juntando los dos pies en el centro. Adelante. Adelante. Ahí las tenemos. Y vamos con la segunda serie de planchas, para completar esta segunda vuelta. Adelante. Adelante. Adaptamos ir a la posición adecuada, para la posición correcta y vamos con abdomen contraídos y pies también apoyados con los dedos en el suelo. mantengo una posición lo más horizontal posible que no se nos vaya la cadera arriba ni abajo muy bien ahí lo tengo hemos completado dos vueltas ya solo nos queda una ¿vale? la última vuelta todos los ejercicios dejamos un minuto para tomar un poquito de aire un minuto que podemos aprovechar si tenemos alguna zona alguna musculatura muy cargada para estirarla ¿de acuerdo? bueno, recuerdo que el primer ejercicio era el de elevación de rodillas buscando con codo contrario ¿vale? las manos siempre hacia arriba venga que ya cada ejercicio que hagamos ya no lo volvemos a hacer ¿vale? por lo menos voy bueno, vamos con la tercera vuelta ¿eh? y regresamos ya ¿vale? y regresamos y regresamos ¿vale? Y las traigo. Después de 20 segundos, comenzamos. Sacando las rodillas hacia delante, por debajo del cuerpo. Ahí las tengo. Con pasos laterales, vamos ahora buscando suelo a un lado y a otro, ¿vale? Juntando los pies abajo, juntando los pies en el centro. Venga, preparados, adelante. Venga. 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 Ahí las tengo. Y nos queda ya la plancha, vamos con la tercera y última serie de planchas, lo más horizontal posible, abdomen contraído, glúteos también, muy bien, ahí lo tenemos, desde aquí vamos a arrancar el estiramiento, sentándonos en los talones, llevando brazos extendidos todo lo posible hacia delante, y cabeza entre los brazos. Ahí voy recuperando, adelanto piernas, adelanto la cadera, todo lo posible con respecto a la rodilla apoyada, tiro aquí el psoas. Cambio pierna. Bien, también recupero. Vamos a estirar el cuádriceps, primero una pierna. Bien, y ahora la otra. Nos vamos a sentar ahora, y vamos a enfrentar las plantas de los pies llevando las rodillas hacia afuera y hacia abajo e inclinando el tronco hacia delante. Bien, recupero, adelanto las dos piernas y voy hacia delante sobre las dos, intentando no doblar las rodillas. Muy bien, ahí recupero, coloco piernas en la posición lo más cómoda posible, y estiro tríceps empujando el tríceps, empujando el codo hacia abajo por detrás de la cabeza. Cambio de brazo. Recupero aquí también, entrelazo desde las manos y empujo hacia delante todo lo posible, brazos totalmente extendidos. Bien, ahí recupero, y por último flexiono el cuello hacia delante. Acercando la barbilla al pecho. Recupero, ahí relajo el cuello. Bueno, y con eso habríamos terminado la sesión de hoy, y habríamos terminado por esta semana. Un besito para todos y todas, y cuidaos mucho, ¿vale? Quedados en casa. Recupero. Gracias.